El martes 27 de septiembre de 2022, hace un par de días, se publica la siguiente nota. Pierden ejidatarios 300 hectáreas con playa en Bahía de los Sueños. Bahía de los Sueños es Punta Arenas. Las personas involucradas rechazaron el fallo del Tribunal Agrario y expusieron que buscarán el apoyo de Víctor Castro. De entrada, esta nota me parece un sueño para los involucrados. Toda vez que Víctor Castro es parte de esta mafia inmobiliaria que está en Punta Arenas, en Bahía de los Sueños. Y que sirve los intereses de unos narcotraficantes de Nevada. Luego entonces, todo lo que hagan, todo lo que pidan a estas personas, pues nomás les andarán jugando el dedo en la boca, como acostumbra Víctor Castro. Dice más abajo, falla Tribunal Agrario en pie de foto. Bahía en contra de elegido Los Planes, en conflicto por 300 hectáreas en Bahía de los Sueños. Foto Javier Plata, el subcaliforniano. Firma la nota Elías Medina, el subcaliforniano. La Paz Baja California Sur, OEM Informex. Campesinos de elegido San Vicente de los Planes, anunciaron que buscarán el amparo de la justicia federal y el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el recurso de revisión, a fin de parar o revertir lo que consideran una injusticia, luego de que el Tribunal Agrario emitiera sentencia en su contra respecto de la propiedad de más de 300 hectáreas con frente de playa, en el sitio conocido como Bahía de los Sueños, al sur del municipio de La Paz, en un conflicto con un particular que data de hace más de 20 años. Joel Lucero, integrante de la mesa directiva elegido en mención, lamentó que el magistrado agrario no haya atendido los elementos de prueba con los que se demuestra que la tierra es suya y haya emitido una sentencia en favor de un particular. Este tema lo conozco perfectamente toda vez de que yo, en 2014, publiqué esta revista, ya que con documentos falsos vendieron punta arenas. Esos documentos falsos se iniciaron en una notaría pública de la Ciudad de México a favor de Marcelo Gaume, suegro de Jorge Leóncio Álvarez Gámez. Como se puede observar, pues, con esos documentos falsos de origen, esta venta es un fraude. Pero, como tienen todo el dinero del mundo, han estado influyendo en ministerios públicos, en jueces federales, para revertir, para quedarse con esas tierras. Y hoy lo están logrando. Incluso el mismo Narciso Agúndez les construyó una pista a estos pillos de Nevada que un periódico de tiraje nacional dijo, le llamó narcopista o narcoahiródromo. Más abajo, en la portada de la revista esta, aparece la fotografía de Kerry Rogers en la cárcel. La nota periodística no dice, pues, de quién es el terreno. Nada más dice, explicó que se trata de un problema de hace más de 20 años y que en este tiempo ejidatarios y familias han vendido parte de esos terrenos. Algunos pasando, bueno, en fin. Dice, van a tener que construir un cerezo en los planes porque van a venir un montón de denuncias por haber vendido un terreno que ellos, los ejidatarios, creían que era suyo. Pero, repito, esas 300 hectáreas son parte y aparte de lo que se robaron estos cuates, de lo que le sacaron a la nación, le robaron a la nación. Dice, Joel Lucero, en el año 2007, la empresa Boca de Salina, hoy Península de los Sueños, cerró los caminos que comunican a la playa por donde pasaban los pescadores de la región a trabajar al mar. El entonces alcalde de La Paz, Víctor Castro, acudió en apoyo a los lugareños y pese a que el particular había obtenido un amparo de la justicia federal, el edil tumbó la pluma de seguridad que impedía el paso. Yo no sé de amparos, dijo el municipio, hoy gobernador del estado.